María Celina Guerra, eso figura como Celina Rieta, bueno, me vuelve loco pues. Celina la conozco porque ella tiene con su esposo, con su familia, un negocio muy bueno, Autoservicio Kennedy, aquí en toda la carrera 17, llegando al Guaratara, allá en la esquina, ahí queda Autoservicio Kennedy, pero está liderando un proceso que a mí me llamó la atención, dice que chalen basura, y yo, bueno, ¿y por qué Celina? ¿y de dónde aquí? Si ella ya con su negocio, pues sí, creo que está estudiando en el Sena, pero que sea ella. Celina, buenos días, bienvenida, y me encanta pues para que nos cuente cómo es esto, ¿en qué consiste el chalen basura, basura chalen, qué es esto? Buenos días, Bray, consiste, como es una tendencia mundial, de limpiar el planeta, ya que nosotros los humanos nos hemos encargado de ensuciarlo, consiste en ir a recoger basura de las zonas más contaminadas de ciertos puntos de acacias, la idea es hacer tres grupos para ubicarlos estratégicamente y así mismo hacer la actividad, es el domingo 31 de marzo, a las 9 de la mañana, punto de encuentro, el parque principal. Entonces, pasado mañana, domingo, a las 9 de la mañana se van a encontrar, ¿por ahí qué, como frente a la alcaldía? Sí, ahí en el parque principal, en el frente a la alcaldía. ¿Ya tienen definidos los puntos en los cuales van a hacer ese chalen? Hasta el momento tenemos Río Acacias, la parte del malecón del puente de la avenida principal que va hacia Guamal, hacia abajo, y la zona de Cobalto. Cobalto, sí, señora, sí, yendo para esos estaderos que hay allá, ¿cierto? Pero, ¿quico, como es del Pablo Emilio? Sí, una amiga fue la que me escribió y dijo, por Cobalto, por el puente, hay una zona, inclusive me mandó unas fotografías que lo tienen de basurero. Sí, señora, pues, nosotros, mire, ahí estamos compartiendo imágenes de muchas partes del mundo en cómo han hecho el chalen, ¿no? Toman unas fotos dónde está el sitio, luego se... Pues muy bonito y todo, ¿cierto? Es que, como generar conciencia... Conciencia. Conciencia. Pero, miren, yo les estoy seguro, si quieren, hagan el chalen este domingo, ¿cierto? Miraremos, les compartiremos el lunes, les compartimos las fotos cómo quedó el sitio, ¿sí? Los sitios cómo quedaron después de limpio. Pero, me atrevo a hacer una apuesta, Celina, María Celina, que el próximo domingo, si vuelven ustedes al mismo sitio, es como si no hubiera pasado nada. Es terrible la falta de solidaridad, de conciencia y lo, no sé, lo porquería que somos, pues, muchos acacireños. Lo que pasa es que ese tema de las basuras y el medio ambiente, ahorita que empiezan las épocas de lluvia, las inundaciones no son porque nosotros, no, es que está lloviendo mucho, no, las inundaciones son a raíz de que nosotros mismos nos encargamos de botar, no, que es una bolsita de plástico, no pasa nada, pero va de bolsita en bolsita, de colilla en colilla. Un pitillo se demora 100 años en degradarse. Y un pitillo 500. Un pitillo 500 años. 500 años. Imagínate cuánto, se demora, creo que un minuto en hacer un pitillo, se usa 10 minutos. Menos de 10 minutos. Menos de 10 minutos. Y 500 años para deshacerse. Inclusive, yo estoy mirando la empresa chilena, si han visto, que está incursionando con la yuca para hacer las bolsas biodegradables. Biodegradables. No, y ya hay, en algunos sitios en Ancasías, ya hay pitillos biodegradables. Y entonces, oye, qué bueno sería uno poder exigir pitillo, sí, pero biodegradable. Por ejemplo. ¿Cierto? ¿Cierto? Entonces, uno tratar eso. Ya la conciencia de las bolsas, el impuesto se generó al final, pero ya la gente está diciendo, oiga, no me dé bolsa, ¿para qué voy a llevar más bolsas si, 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 ¿cierto? Entonces, uno mismo, no tanto por el impuesto. ¿Uno tiene que llevar su bolsa o su empaque propio para el mercado? Yo soy una que cargo mi bolsa, no es una bolsa plástica, es una mochilita y siempre la cargo en mi bolso. Y es que, oye, mire, los antiguos, la gente antigua sin tanta carreta, sin tanta formación, sin tanto estudio. Yo recuerdo en mi casa siempre era uno de FIQUE, en Santander. Ah, sí, mochila. ¿Con la canastita? ¿Con la canastita? ¿Con la canastita? Sí, una mochila. Una jiquera le decían. Claro, no sé qué bueno, una mochila. Y en eso, para eso servía, para el mercado, para llevar todo. Bolsas jamás, eso nunca se veía una bolsa. Pero después vino ya la moda, pues, de las bolsas y ya las mochilitas fue desechado. Y claro, hasta los campesinos que vivían del FIQUE, pues, te quedaron. Y hay que ver los mares cómo están, llenos de bolsas. ¿Y los animales ya están muriendo o tienen dentro de sus cuerpos bolsas? Pues, ¿no viste la ballena que encontraron con 40 kilos de plástico? Uy, qué triste. 40 kilos de plástico en el estómago de una ballena. En el estómago de una ballena. Sí. O sea, es que va a llegar el momento de que el mundo va a estar ya que vamos a tener que andar con una pipeta de oxígeno para poder respirar porque la contaminación es mucha. Es que ya se está viviendo en Medellín en este momento en el alma laranja, por ejemplo. En Villavicencio, ¿qué días estaba en Viva? Y en la parte de la terraza, yo le decía a una compañera de la universidad, oye, ¿va a llover o eso es contaminación? Una capa totalmente dris. Decíamos, vea. Ya, ya, sí. Y Villavo, pues, no es una ciudad industrial. Y está cerca al pie de Montellanero que se supone que sopla el viento. No, y la otra es que no sembramos árboles. Sí, sí. No, y cuando están sembrados, no sé, por aquí, por ejemplo, allá, esa avenida, la carrera 17, que le tumbaron todos los árboles, se esperaba que iban a hacer una reposición de árboles y muy poco se vio. La verdad, muy poquitos de esos árboles se vieron, bueno, sin embargo, los pocos que los han sembrado, pues, les tocó a cada persona. Se suponía que eso estaba dentro del contrato, era reponer los árboles, y no, cada dueño les tocó, creo, que sembrar el arbolito y cuidarlo. Aquí también, en el centro, aquí, también, se tumbaron un poco de árbol que iban a hacer, no sé qué, que los iban a reponer y eso quedó así. Pero hay que felicitar a María Celina y su evento, porque es algo, obviamente, sin presupuesto, me imagino, sin ninguna entidad, ninguna alcaldía, nadie está apoyando. Solamente invitamos al Policía Ambiental, porque por medio de unos amigos que tienen, que pertenecen a la, como a la fundación, a la Asociación de Ambientalistas de Acacias, y a la ESPA pedirle el apoyo para que recojan la recolección de las bolsas. Lo hacen las bolsas y, bueno, ¿qué pasa con esas bolsas? Pero lo importante es crear la conciencia y eso es muy malorable. Pero aquí es de todos, no solamente es de un grupo, aquí son todos, inclusive el comercio. Yo soy una que en el negocio yo no doy pitillos. Los vasos, a veces le digo a mis clientes, no utilicen vasos, van para la casa. Se ponen bravos un ratico, pero después me dan la razón. Hay un proyecto de ley que va a limitar mucho el uso de plástico de una vez. El solo uso. Ya salió el proyecto, pero usted sabe que en Colombia... Pues sí hay mucha presión del comercio y de las empresas que producen, porque pues hay gente que depende de eso. Pero es una buena idea. Pero hay otras formas de hacerlo. Bueno, listo. Entonces, este domingo, entonces hay informaciones que este domingo a las 9 de la mañana se van a encontrar o nos vamos, porque la invitación es para todos. ¿Quiénes pueden asistir? Todo el mundo. ¿Sí? Aquí no hay restricciones. Eso no tiene fondo político, eso no es que un candidato que los va a llevar para tomarse la foto, nada. No hay gato encerrado. No hay gato encerrado. Pero ojalá fueran todos los políticos candidatos a recoger basura. A mí sí me gustaría, pues, que hicieran eso, ¿cierto? Que fueran todos. Y que se unieran todos y vamos a recoger basura, ¿cierto? Claro. Y que no hablaran tanta basura y más bien la ayudaran para recoger, ¿cierto? Uy, está inspirado ahora. Sí, señor, sí, que no hablaran tanta basura los candidatos. No, invitemos al alcalde también que se ensucie un poquito las manos. ¿Cierto? Sí, ¿cómo sería? Ese sí sería un reto. Y un poquito de ejercicio también. Sí, oiga, no, eso sí sería una maravilla. La verdad, sí, pero difícil, pero bueno, quién sabe, ¿no? Ahí está, acepte el reto. Porque eso creo que el challenge significa eso como reto, ¿cierto? Un reto. Un reto. Un reto, ¿cierto? Un desafío. Un desafío. Entonces, retar al alcalde, lo están retando. Los jóvenes de Acacia lo están retando a que salga a tomarse así. Una foto como ese joven que está ahí, con lo que era antes con la basura y después de que el alcalde pasó. Y ayudó a recoger basura. Sí, señores, no hablen ni hagan tanta basura, sino que por el contrario la ayudemos a recoger.